Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás. En este video les voy a mostrar cómo sacar una imagen de un video en Photoshop. Para este tipo de cosas yo recomiendo tal vez otros programas, pero muchas veces Photoshop no simplifica muchas veces el trabajo. Así que lo que tengo acá es un video que grabé en un programa de grabación de pantalla como lo que es Loom o también OBS. Y estoy usando el emulador de BlueStack, así que tranquilamente lo pueden usar ustedes. Pueden utilizar tanto este tipo de formato de videos que graba la pantalla o tal vez algún video que tengan de celular o de alguna cámara de filmación, siempre y cuando Photoshop los reconozca. Generalmente MP4. En este caso es el formato MP4. Así que simplemente para esto les recuerdo que en el video anterior, en el canal, van a encontrar cómo hice lo que ven acá. Bueno, lo que hice acá. Acá se puede ver, mira, acá abrí el archivo, acá recorté parte del clip, acá delimité, bueno, delimité lo que es la imagen porque fíjense que no me interesa mucho el resto. Y lo puedo generar una máscara y recortar el fondo tranquilamente desde la imagen, cortar, píxeles transparentes y el video me queda así si lo quiero guardar sin todo ese borde o el resto de la imagen. También, pero en este caso quiero sacar una imagen de lo que es este video. Así que voy a volver hacia atrás. Les recomiendo ver el video anterior, estaba muy bueno como para poder también trabajar con videos. Y acá lo que voy a hacer es recortar, por ejemplo, digamos que esta zona de acá. Digamos que quiero obtener esta coronita de ahí por decir algo. Así que lo que voy a hacer es, primero me ubico donde yo quiero seleccionar lo que quiero copiar o sacar desde acá. Y tengo varias alternativas. Número 1, por ejemplo, selecciono mi herramienta de marco rectangular. Selecciono lo que quiero copiar. Copiar, simplemente edición, copiar. Y listo, voy a archivo nuevo. Y cuando vas a crear este nuevo archivo que ya copiaste algo, el archivo nuevo mantiene las propiedades de lo que copiaste. Es decir, como yo seleccioné y copié eso, me está diciendo acá que me va a crear un documento con la configuración de lo que copié anteriormente. Que es específicamente esto, la altura, el tamaño, todo y la resolución. Y es efectivamente, si yo vengo a edición, pegar, se pega increíblemente el mismo tamaño. Entonces, esta es una de las formas si ustedes quisieran, por ejemplo, obtener algo puntual de la imagen. Y si no, tienen la otra alternativa que es ir a imagen, duplicar. Y acá lo que pueden hacer es duplicar capas combinadas. Pero les va a dejar también de vuelta todo el formato este de video. Así que lo mejor sería, vamos a cerrar acá porque si no nos vamos a colapsar la máquina también de vuelta. Lo mejor sería en este caso, de vuelta, hacer una selección de lo que es todo. Si tenés más composiciones, es decir, otras capas acá arriba, lo que voy a hacer es hacer un copiado combinado. Si tenés otras capas. Y si no, simplemente copiar. Y de vuelta, como hice yo recién. Creas el archivo nuevo. Acá como se puede ver, el archivo nuevo que tiene, fíjate, las dimensiones del video. Un completo. Ahí está. Venimos a edición, pegar. Y listo. Ahí obtenemos la imagen a partir del video. Y acá simplemente, como podés ver, en la línea de tiempo no tenemos, como tenemos anteriormente. Yo intenté duplicar, pero claramente te arrastra toda la línea de tiempo. No conviene. Salvo que sea el tipo de trabajo que te sirva. Pero vuelvo acá. Acá está. Acá está la copia. Copiamos y pegamos. Y fíjate que ya empezamos a trabajar este documento como si fuera un archivo, una foto. Que en realidad la extrajimos, la extraímos de un video. Así que simplemente acá podemos seguir trabajando. Haciendo, no sé, un recorte. Copiando, pegando, arrastrando, moviendo, sacando, lo que sea. Y acá simplemente podemos hacer, no sé, lo que se te ocurra. Como siempre, acá en nuestro queridísimo amigo Photoshop. Así que bueno, espero que te haya servido. Que puedas extraer cualquier tipo de imagen que quieras. No solamente la forma que te mostré, sino también, mira, quiero mostrarte de vuelta porque tal vez me olvidé de algo. ¿Qué es esto? Mira, digamos que acá tenés tu video y no querés en realidad hacer todo el proceso que yo hice. Bueno, digamos que venís acá. Listo. Puedes acercarte y decir, bueno, me interesa extraer este pedazo de acá. Elijo mi lazo poligonal. Por decirte una herramienta, aunque lo ideal sería la pluma. Seleccionás, o tal vez con la varita mágica, no lo sé. Seleccionás lo que querés. Y es lo mismo que el marco rectangular. Ah, mira, gran error mío. Tengo todo seleccionado. Por eso la selección que hice claramente no valió la pena. No importa. Bueno, para el caso lo mismo. Ustedes ya saben, entenderon el concepto. Pueden seleccionar lo que quieran. No hace falta que hagan la duplicación o copien toda la imagen. Sino que acá está, listo. Control-C. Ya tengo las propiedades copiadas. Control-N. Los atajos de teclado les estoy diciendo. Me va a poner un formato estándar de la selección que hice para poder pegar esto. ¿Sí? Un formato cuadrado. Y listo. A partir de acá puedo seguir. Y si no, simplemente al revés. Traer contenido a mi video. Eso sí, les requiero. Les aconsejo tener una compu que se la aguante. Para después exportar el video, guardarlo. O acá, exportar. Interpretar video. Y no se les cuelgue. Como por ahí me pasa un poco a mí. Depende de la cantidad de información que vaya poniendo. Así que ahora sí. Los invito a suscribirse. A ver los siguientes videos. Y encontrar otro tipo de herramientas que están en el canal. Súper, súper útiles para sus proyectos. Así que, sin decir más. Les mando un saludo grande. Y nos vemos la próxima. Gracias.